Yo soy así, Simón Dede Yo soy así, Simón Dede Saqueta de viso, pantalón de cuero, zapato de tanco, así soy yo, me guste o no Sombrero de brillante y una camisa de estampanante, ese soy yo, me guste o no Es tan grande, tan elegante, paseo entre la gente y yo soy tan diferente Pero al llegar la noche, yo soy Simón Dede Personaje peculiar, tú mira mi Instagram, no me abras por privado Y no me ofrezcas, sexo acelerado Personaje peculiar, tú mira mi Instagram, no me abras por privado Y no me ofrezcas, sexo acelerado Así soy yo, me guste o no, extravagante, siempre elegante Saqueta de viso, pantalón de cuero, zapato de tanco, así soy yo, me guste o no Sombrero de brillante y una camisa de estampanante, así soy yo, me guste o no No, no, no